Vamos dándole duro el camino al arrecife ¡Saludos! A ver quién se encontraría primero ¿Más así? Sí, pero por este lado de la lancha lo pueden ver Exactamente ahí Aquí está el compañero Raúl que ya trabó también Ahí vamos, ahí vamos ¡Vamos! El que cae para el caldo va a caer si Dios quiere A esta altura todo bien Llevo dos pequeñas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!